El de que tú te fuiste Mi vida es muy oscura No me siento triste Solo con mi amargura Tu ausencia me ha enseñado Lo que es tu vida era Y por eso he deseado Y por eso he deseado Que por siempre volviera Pero cuando regrese Y volverá a la alegría Te besaré cien veces Cuando llegue ese día Las noches serán claras Y el cielo más azul Te besaré cien veces Cuando regreses tú Pero canto debe ser Y volverá a la alegría Te besaré cien veces Cuando llegue ese día La noche será clara Porque el cielo más azul Te besaré cien veces Cuando regreses tú Pero ven después A ver ¿Temple? 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 ¡Temple! Pemple Cien